Centro de Tecnologías Ambientales, CTA. Ellos nos van a representar con la danza denominada Cortejo de Sin Paichas. Danza que se ejecuta en las comunidades de Huancayoc y Chula, distrito de Huanta, departamento de Ayacucho. Está ubicado a 5 kilómetros al este de la ciudad de Huanta. Es la zona más hermosa del valle andino, pues no tiene río con agua más cristalina que baja desde la laguna de Yasuhilca. El nombre de la danza proviene de dos voces quechua, simpa y cha. Simpa significa trenza de cabello y cha es un diminutivo restrictivo. Es el Centro de Tecnologías Ambientales que nos van a representar con la danza Sin Paichas. El Centro de Tecnologías Ambientales. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!